Aragón, una variante de maíz que no se cultiva en Aragón, que se cultiva en otra parte de Europa o incluso en Estados Unidos. Lo que se hace es que los eventos, ese evento que se ha creado, luego se adapta a las variabilidades de cada región. O sea, que al principio la biodiversidad no solamente no corre peligro, sino como decía uno de los vídeos, gracias a la biotecnología, algo que había desaparecido, no casi desaparece, sino que había desaparecido, era la papaya en Hawái. Bueno, la papaya en Hawái había desaparecido por un único virus. Eso indica en primer lugar que era un monocultivo casi seguro, era única variedad porque desapareció toda, como la patata, la gran hambruna de Irlanda de hace ya más de casi un siglo. Bueno, porque gracias a la tecnología se pudo recuperar la variante de papaya que había, pero resistente a ese virus. O sea, que la biodiversidad, desde mi punto de vista, potencialmente no corre un peligro, sino que además se puede ver beneficiada con esta técnica. En cuanto a la patente, muy buena pregunta. Obviamente sería maravilloso para alguno, ahora mismo estoy pensando en Craig Benter, poder patentar como él quería el genoma. Él se separó del consorcio internacional que estaba secuenciando proyecto humano, proyecto genoma, al principio de este milenio, porque lo que quería era, con su propio consorcio, empresa privado, quería llegar antes que el consorcio internacional y patentarlo. Se dejó muy claro que los genes no se pueden patentar. Lo que se puede patentar son las variedades que se hacen, el procedimiento para crear una variedad, cómo se ha hecho, lo que se puede patentar es el proceso. No, es decir, estoy patentando la PEP, la PEP, TCK, del ratón ese maravilloso Espíritu González. No, estoy patentando el evento de inserción de ese PEP en células de músculo o donde sea. Se puede patentar técnicas, nunca el genoma como tal, si no estaríamos perdidos, los humanos. Tendríamos que pagar por un hacer, puesto que el 20 nos pediría Royalty por tener los genes que ha patentado. La pregunta que quiero hacerte es, digamos que el argumento de guerrilla, o sea, estás en el bar, te invitas a comer aquí en la casa, y entonces sale la discusión, tienes tres minutos para convencer a ti al lado por qué estás a favor de que los transgénicos no son tan malos, o es una cosa que tienes que defender y el argumento de, o sea, lo tienes que hacer, sí, está muy bien, o sea, no estoy a favor, lo que he visto está bien, pero lo tienes que hacer, o la persona que está tiene sus dudas, pero claro, lo tienes que hacer, o sea, el argumento de guerrilla, discusión del barrio. Bueno, son buenos por esto, esto, esto y esto, y ya está. Bueno, pues si fuera un concurso, que no me espero la pregunta porque si voy a quedar con gente y sé que va a dar tres minutos, me hago una chuleta, pero vamos, si es un concurso de repente por tal, en tres minutos, lo primero sería que no hay ningún argumento tan controlado actualmente en la Tierra como en los alimentos transgénicos. En segundo lugar, es que gracias a la tecnología de transgénicos se pueden recuperar alimentos en vías de extinción. Vamos a ver, tres minutos, ¿cuánto me queda? O siete. Yo creo que el primer argumento, por donde debería girar todo, es que el ser humano está modificando genéticamente lo que se come y lo que no se come, también los animales, lo está modificando desde mucho antes de saber leer y escribir. La que estaba modificando genéticamente sin saberlo, tenemos pomelos rosados que vienen por graduación gamma a principios del siglo pasado casi y que ahí no lo estamos comiendo. Y son radiaciones, una radiación que ahí sí que nos podemos seleccionar dónde va y dónde nos va la mutación. Tenemos híbridos, como he dicho el criticale, que es simplemente por injerto de dos especies, a ver lo que sale y si gusta bien y si no, no. El señor este con cara de águila, que hace tres mil años seleccionaba los mejores dátiles, ya estaba haciendo selección de alguna forma genética. El trigo, no sé qué porcentaje, pero se acerca al 80% del trigo que hay, creo, en África, procede de una única variante que salió, creo, de una investigación en México. No sé si me equivoco, que alguien me corrija. El trigo actual que se está utilizando, el maíz que actualmente se utiliza, no tiene nada que ver con el maíz que descubrieron nuestros descubridores en el Nuevo Mundo hace 500 años. Nada que ver. De hecho, es una aberración. Dios mío, una planta que tiene una semilla que no la puede diseminar, eso es donde se ha visto. Para una planta eso es mortal. Lo que pretende una planta es diseminar su producto. Pues ni el trigo ni el maíz, eso depende por modificaciones genéticas. Y además de una forma empírica. Bueno, por los transgénicos haría todo eso, pero de una forma controlada, precisa, segura, y con toda la regulación administrativa que hoy ningún otro alimento puede pasar. No sé si me he pasado el minuto y tal, pero... ¿Ahora? Vale. Es sobre la salud. Porque el otro día, hablando con un médico, me dijo que ha habido un considerable aumento de los cánceres de colon. Y también con personas. Entonces, me gustaría saber si ha pasado suficiente tiempo como para poder asegurar que el consumo de transgénicos no implica ríos en la salud. Viendo esto, que no se puede... Es obvio que es muy difícil establecer una causalidad de que estás con dos o tres. Es un poco la pregunta. Si pasa eso en el tiempo... Sí, me imagino que el médico nos habrá dicho cuál es el factor que ha determinado que haya un mayor aumento de cáncer de colon. Me imagino que será la dieta. Y te aseguro que la dieta actual que nos estamos consumiendo y que ha producido quizás sea cierto ese aumento de cáncer de colon, no va la ingesta de alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos, como bien decía uno de los investigadores, el que te diga que un alimento transgénico es 100% seguro, miente. El que te diga que una patata de una huerta ecológica tradicional o de cultura de conservación es 100% segura, miente. De lo que se trata es... El hecho ya no es sano es que, como he dicho antes, llevamos 2.000... Bueno, llevamos no. En el mundo se han plantado 2.000 millones de hectáreas durante los últimos 20 años y no hay ningún caso, no hay ningún incidente ni ningún accidente reseñable que se pueda destacar. Realmente, el procedimiento en sí de insertar un único gen en un alimento es, como digo, un procedimiento mucho más preciso que el que se ha hecho el hombre desde que es capaz de ser nómada, que es la manipulación al antiguo Sanza por el método de ensayo y error. Es decir, una cosa, los precolombinos morían comiendo patatas, porque la patata es tóxica. El tomate es la única, dentro de su familia de plantas, es la única que se puede comer, o sea, es puramente tóxico. La patata, de hecho, muchos grupos ecologistas están intentando producir híbridos de patata actual no transgénica y están produciendo casos de facturidad tremenda porque están utilizando una patata que sí que es inotóxica. La patata se ha tenido que domesticar como el 80% de los alimentos que consumimos y eso es un hecho que se ha hecho al margen de los transgénicos. Lo que aporta los transgénicos es que, además de todo eso, se puede seleccionar exactamente qué modificación genética. Entonces, estamos en el proceso de precaución a largo plazo, estamos en el mismo barco que pensar qué ocurrirá dentro de 100 años con el consumo de tomates, con el consumo de lechugas. O sea, ese es el que se plantea qué va a ocurrir comiéndome este maíz transgénico es la misma pregunta que si se plantea qué va a ocurrir por comer una dieta única o una dieta a base del riquísimo maíz azul que doña Rosita ahí en el santuario de Rosario le preparaba, después de la mariposa morral, que le preparaba unas tortas de estas preciosas. Ese es el mismo procedimiento. Para que al principio de precaución se aplican los alimentos en general o no tiene sentido porque no hay ningún argumento que implique un mayor miedo. ¿Qué pasa? ¿El problema ¿qué pasa? No hay miedo. Pues me preguntan y yo lo digo bastante. Gracias. Para aclarar algunas de las cosas que he oído por aquí, en uno de los vídeos que se han presentado en la televisión, salía un agricultor, un presunto agricultor, que se llama José Páñez. Lo digo porque el Páñez es catalán, yo soy catalán, lo cual es una pena, no soy catalán, sino soy como Páñez, aparte de que lo conozco bastante. Vamos a dejarlo porque tampoco es caso de que nos caiga a su chocón. Vamos a ver, sobre la estevia, la estevia no está aprobada, y no está aprobada porque no hay estudios. El señor Páñez es especializado en cultivar y vender, mientras la generalidad mira para otro lado, diversos productos que no han pasado ningún registro, ni el de nuevos alimentos, ni el de viejos alimentos, nada. Esta es la pluralidad. Por otra parte, esto de que la legislación de transgénicos es más indiana, más fácil que la de nuevos alimentos, como decía aquel, no me lo hubiera usted en la calle. Porque, claro, esto es no saber nada de lo que es la legislación de OEMX. Solamente un dato para no extenderme. En la nueva organización del gobierno español, en la que falta hay que ver adelante, aquí en Madrid lo tenemos, pues resulta que hay, para controlar los OEMX, porque la legislación es tan amplia, hay, y eso lo podemos decir en el BOE, cinco ministerios. Cinco ministerios. Está dicho pronto. ¿Por qué? Porque la legislación es tan amplia, que no eres usted del susto de salud. Y se queda un apunte sobre el caso de salud. Vamos a ver, normalmente lo que se hace con los tres técnicos, es decir, que sobre todo, que producen alergias. Entonces, si uno tiene paciencia al tiempo, puede hacer lo que he hecho alguna vez, es buscar, cuando se habla en internet, o sea, en Google, cuando se habla, por ejemplo, del problema de las alergias, buscar lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice el demás allá, y no es que el texto es clavado. Entonces, claro, aquí pasa una cosa. Aquí resulta que, aparte de Pridón, es lo que se suminora. Que este es el problema de la familia. Que este es el problema de la familia. Y para aclarar la cosa de la alergia. Solamente en un caso, solamente en un caso, y fue nuestro único, se presentó un problema sobre la alergia. Completamente lo digo tan como es, y con nombres y apellidos. La empresa Payonex, menos la clase altavoces, y no otra que también se llama Payonex, resulta que pensó, si yo a las vacas les doy un pienso con más metiolina, que es el aminoácido, me van a producir más leche. Entonces, lo que digo, los expertos, lo que hicieron fue, vamos a ver, se puede hacer una cosa. Si a las hojas le ponemos, le insertamos el gen 2S, concretamente el 2S, va a producir metiolina, y está más leche. Se pusieron al asunto, y entonces vieron que una manera fácil era coger el gen 2S, concretamente de las nueces del Brasil, a cada una de las comillas. Porque las nueces del Brasil, tan naturales ellas, son de lo más alérgico que ha perdido madre. Esta no es la verdad. Y los cacahuetes, y la leche, coño, la leche de vaca, aparte de la intomeración de la lactosa, hay infinito talos, de que no, no, y el gluten, resulta que claro, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que precisamente era el gen 2S el que provocaba la leche. De manera que cuando lo metían en soja, continuaba con la leche. Y dijeron, oye, 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 que eso es un tarjetón, oye, 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 porque igual resulta que esto pasa a la leche, tal cual, o sea, cogieron el proyecto y lo echaron al cubo de la basura. Y aquí se termina, no hay ni un solo caso, ni un solo caso. En toda la literatura, pues, buscamos a todo el mundo que justifique que haya la leche. Ah, bueno, y una punta final. Lo que ha dicho, lo que ha dicho mi colega Pámez aquí, decía que el 80% del maíz de Cataluña es transgénico. Hombre, digamos que bueno, ya me gustaría. Pero no, lo cierto, lo cierto, buscando estatísticas, es que el 51% del mundo como tal. Bueno, mientras contestan, iros pensando lo del libro, que yo aquí tengo que cenar hoy, ¿eh? Para que no... Cierra la puerta, por favor, allí, que no... Me he quedado con vuestras caras. Sí, te quería comentar. Una cosa que has dicho y que me ha salido luego en el debate es lo de que la financiación y la investigación de transgénesis es fundamentalmente pública. Probablemente, si consideramos transgénesis todo ese apartado que estaba comentando antes de transgénesis para implementación en laboratorio, transgénesis para desarrollo de productos farmacéuticos, probablemente puede ser cierto. Si hablamos de transgénesis que causa problema social o que causa problemas entre los ecologistas y entre ciertos grupos, se refiere más a la transgénesis que está relacionada con financiación privada. Es la transgénesis de grandes compañías, Monsanto, etc., que son listas como el demonio. Y el problema también tiene que ver un poco con lo de la legislación. Estamos debatiendo si hay mucha poca legislación. Pero una cosa también un poco penosa es ver que la legislación muchas veces funciona a base de golpe, quizás poco fundamentado científicamente, pero sí a base de golpes que nos hacen reflexionar.